Docentes en Diálogo. Entrevistas y reflexiones. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos en esta Subdirección de Formación Continua y Centros de Maestros, Diálogos Docentes. Este es un espacio en el que invitamos a las maestras, a los maestros, a compartir sus experiencias. Como dice Pablo Freire, lo primero por donde iniciamos en el diálogo es aprender a escuchar. Les invitamos a que compartan con nosotros sus experiencias que desarrollan de manera cotidiana en sus espacios de trabajo. Compartan con otras maestras, con otros maestros, para hacer un diálogo más ameno, más profundo, más crítico y abrir el horizonte para la transformación de la educación básica. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos este nuevo espacio. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Docentes en Diálogo. En México existe un gran porcentaje de personas que no saben leer ni inscribir, otras que por diversas circunstancias no terminaron una carrera o la preparatoria y también hay quienes, aun queriendo no acreditar en la educación secundaria o primaria. Afortunadamente existen, dentro de la Secretaría de Educación Pública, instancias al servicio de quienes viven estos casos. El día de hoy, platicaremos con los responsables de una sobreescolar de educación para jóvenes y adultos. Buenos días, ¿cómo están maestras? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias, gracias por la invitación. Nos hagan el favor de presentarse, por favor, rápidamente, qué cargo tenemos, cuál es nuestro nombre. Muy buenos días, mi nombre es Erika González-Gravata, pertenezco a la Escuela de Preparación para Adultos Jaime Torres-Bodet, mi maestro es el maestro Israel, mi nombre es Erika González-Gravata. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Alejandra Chávez, yo también estudié en este programa, mi maestra Sandy y yo estudié asistente ejecutivo con computación. Hola, buenos días, mi nombre es Elina Hortencia Díaz Hernández, actualmente laboro en la supervisión escolar A047, desempeñando la función de asesor metodológico. Hola, buenos días, mi nombre es María Ventino Comentolero, y bueno, estoy en la zona A047 y en este tiempo estoy como supervisor escolar de esta zona. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy el maestro Orlando García, o sea, altamente laboro en la zona escolar A047 como auxiliar técnico de supervisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Grieri Maripichardo y laboro igual en la zona A047 como directora comisionada y maestra de Educación Básica. Buenos días, mi nombre es Violeta González Tafoya, yo imparto lo que es formación para el trabajo e introducción a la astronomía. Buenos días, mi nombre es Griselda Baño Sánchez, soy directora comisionada con grupo de formación para el trabajo. Muy buenos días, mi nombre es Susana Andaco Jiménez, igualmente soy directora comisionada y también estoy a cargo del grupo de Estilista Profesional. Buenos días, mi nombre es Patricia Ramírez Tendrández, estudio en Educación Trabajo EO, en Educación Básica, en Primaria y Secundaria, en A047. Muchas gracias, maestras y maestros. ¿Nos podrían platicar un poquito y muy brevemente sobre qué es Educación para Adultos y, bueno, cómo conciben ustedes a un, a un, es Educación para Jóvenes y Adultos, cómo concibimos a un joven y qué es un adulto para nosotros. Bueno, la Educación para los Adultos es una modalidad de enseñanza para personas que no han tenido el acceso y no han podido terminar o concluir su primaria y su secundaria en el grupo de edad correspondiente. Para mí que es un joven, para mí es una persona que tiene la edad de entre los 15 a 24 años y un adulto es una persona que ya dejó la infancia y su adolescencia. Ok, ok. Más claro, ni el agua, ¿verdad? ¿Nos podrían platicar un poquito, por favor, sobre la historia de Educación para Jóvenes y Adultos en México? Claro que sí. La Educación para Jóvenes y Adultos comienza en un primer momento para únicamente adultos analfabetos. Se establece para atender a esas personas adultas, adultos mayores, mayores de 60 años. Después, en el 52, se crea el Departamento de Alfabetización. En 1957, se agrega el desarrollo comunitario, dando pequeños cursos de formación. No se les dice de formación hasta que en el 61, en nuestro estado, en Iztlahuaca, se crea un primer centro en donde incluye ya cursos aparte de alfabetización. Entonces, se da alfabetización, tejido y corte y confección. Después, ese centro de educación para adultos se va ampliando porque se va conociendo un poco más. A partir del 66 se hacen más centros de educación para adultos. En el 75, en la Gaceta se publica la Ley de Educación para Adultos. Y del 75 al 81, se crean muchos centros de educación para adultos. Y se denomina capacitación para el trabajo, para los cursos que se dan en este momento, que son de formación para el trabajo. Después, en el 82, se agrega primaria, educación primaria intensiva. Ya no nada más es alfabetización. En el 84, se agrega secundaria intensiva. Y en el 89, en capacitación para el trabajo, se complementa como formación para el trabajo. Y se agrega a 111 municipios. Y se da mucho auge creando así los centros de educación para adultos. Así vamos trabajando como capacitación para el trabajo, formación para el trabajo se agrega. Y alfabetización primaria y secundaria. A partir de esas fechas, seguimos trabajando de la misma manera con el INEA, en la alianza con el INEA. Pero en 2020, en la pandemia, se agregan dos modalidades de educación básica, que son semiescolarizado y educación abierta, en donde se puede atender a distancia, de manera virtual, educación básica, y empezamos a atender formación, educación básica y alfabetización de manera virtual, agregando esas dos modalidades de educación básica a la fecha. Ok. Cabe mencionar que educación para adultos trabaja con estas dos vertientes, lo que es educación básica, y lo que es formación para el trabajo en el sistema estatal, es alumnos separado, lo trabaja lo que es el INEA, y formación para el trabajo lo trabaja la Secretaría del Trabajo. Ok. Sí, está muy relacionado de su participación maestra con la pregunta siguiente. ¿Cómo está organizada su estructura de coordinaciones a nivel nacional, estatal, regional y por zona? Entonces, en el país existe el INEA, que atiende la alfabetización, no propiamente. Sí, primaria y secundaria. Sí, de hecho, el INEA es como un antecedente a lo que el Estado de México tiene como ya los centros de los que nos hablaba la maestra. Es como que el antecedente de la creación del INEA. Sin embargo, bueno, los CEFJAS, los Centros de Educación para Personas Jóvenes y Adultos, los atiende directamente la Secretaría de Educación aquí en el Estado de México. ¿A través de quién? Estamos a través de las 14 subdirecciones regionales que se establecen con una sola dirección a nivel estatal por la Dirección General de Educación para Personas Jóvenes y Adultos, que es la DEJA, así se llama. Entonces, estas 14 subdirecciones regionales son enlaces con esta dirección. Nosotros, la zona 047, pertenece a la subdirección regional 2K6, y allí atendemos la región norte de Toluca, del municipio de Toluca, y sus comunidades aledañas. Por ejemplo, tenemos San Cristóbal Muchochitlán, San Andrés Cuescontitlán, San Paula Autopan, Jicatepec Autopan. Tenemos una sección de Tlachaloya. También tenemos lo que es la Crespa, Central de Abastos, San Pedro Totoltepec, Santa María Totoltepec, entre otras. Espero no me haya faltado alguna, pero esa es la parte que atendemos. Una vez que el regional tiene su enlace y que pertenecemos a la Dirección de Jóvenes y Adultos, están las 61 zonas escolares a nivel estatal. Nosotros pertenecemos a una zona escolar, que es la 047. Es de esta forma como vamos trabajando. Y cada zona escolar, a su vez, tiene a su cargo un determinado número de CERJAS, que así se les llama, Centros de Educación para Personas Jóvenes y Adultos. En la zona escolar tenemos 20 CERJAS, 10 turno maturino, 10 turno vespertino. Esos son los que, como se congrega a nivel estatal, nuestros Centros de Educación para Personas Jóvenes y Adultas. Y bueno, en cada uno de los CERJAS, como ya lo mencionaron también, hay un director comisionado y los docentes. Son colectivos pequeños, pero con formaciones muy consolidadas. ¿Y cuántos docentes tenemos en esta zona? ¿Y cuántos estudiantes también? ¿En los 20 CERJAS? En la zona escolar tenemos 73 docentes trabajando con nosotros, conformados ya el colectivo, y tenemos 894 estudiantes atendidos entre básica, lo que es el sistema de básica, como ya mencionaron sus modalidades, y la otra parte es de formaciones para el trabajo, que tenemos ahí diferentes formaciones. ¿En qué modalidad hay más estudiantes? ¿En educación básica o en la formación para el trabajo? Generalmente se habla un poquito más a formaciones para el trabajo. Los alumnos llegan por querer aprender algo, los adultos llegan para poder de alguna manera ocuparse también en los tiempos y tener un autoempleo o buscar empleos con un documento que les ayude a poder obtener ese sueño o esa experiencia o ese trayecto de vida que tenemos. Claro. Entonces venimos a clases para aprender lo que antes considerábamos como un oficio. ¿Cómo le llaman ustedes? Exacto, sí, una formación. Una formación. ¿Y cuáles son? Bueno, formación para el trabajo, también conocido por todos como FPT, comprende cursos por medio de los cuales ofrece al estudiantado ciertos conocimientos, habilidades o competencias que le ayuden a incentarse al campo laboral o bien al autoempleo. Muchos de nuestros estudiantes que cursan FPT terminan emprendiendo con lo que aprenden con nosotros. Y bueno, FPT es un esquema a nivel estatal que comprende 14 cursos, entre los cuales, bueno, dentro de la zona, al menos de la zona escolar 047, contamos como por ejemplo asistente ejecutivo con computación, que son dos años, contabilidad con computación, bordado artesanal, diseño de prendas, agancho y aguja, estilista, estilismo profesional, entre algunos otros, comprende en la zona escolar aproximadamente nueve cursos, en donde estamos ofreciendo este tipo de servicio, ¿no? Y bueno, los cursos están diseñados meramente para culminarse en un ciclo escolar efectivo, digamos un año, ¿no? Durante este ciclo escolar los estudiantes ingresan a FPT en un esquema modular. Digamos, hay estudiantes que son regulares y que entran al módulo 1 en cuanto inicia el ciclo escolar, ¿no? Sin embargo, hay otros que se integran hasta el módulo 2 o hasta el módulo 3 y algunos otros hasta el módulo 4, ¿no? ¿Por qué este esquema modular? Porque cada módulo de nuestros cursos de formación para el trabajo responde a ciertas habilidades o conocimientos específicos. Digamos, si un estudiante llega hasta el módulo 3, no va a pasar nada porque ese módulo comprende ciertas especificaciones de ciertos trampos del conocimiento de ese curso, ¿no? Y digamos, va culminando sus módulos y recibe su respectiva constancia modular. Una vez que termina el curso o completa los 4 módulos o 3 módulos en el caso que sea, se le da su constancia de términos, ¿no? Entonces, esto es lo que le ayuda al estudiante meramente a desarrollar varias conocimientos. Digamos, ¿no? ¡Guau! ¡Qué genial! Gracias. Entonces, venimos a estudiar durante un ciclo escolar regularmente y salimos con una constancia, ¿no? Que acredita que yo sé cortar el cabello, ¿no? O yo sé hacer esto del gancho... Disculpa, ¿cómo dijiste que sí? El gancho de bujas, es verdad, ¿no? ¿Dónde la gente puede ver el menú de formaciones que tenemos en Educación para Jóvenes Adultos? Bueno, la Dirección de Educación para Jóvenes Adultos tiene una subpágina que pertenece a la Secretaría de Educación, que la podemos buscar así tal cual, ¿no? Formación para el trabajo o Educación para Jóvenes Adultos y nos va a aparecer los primeros resultados de búsqueda. Ahí justamente aparecen los 14 cursos que comprenden este esquema de formación para el trabajo. Genial. Entonces, es una persona, por ejemplo, que no tiene trabajo y que ahorita le gustaría aprender algún tipo de... No es oficio, ¿verdad? De formación. De formación. O sea, va a internet, le busca, que a unas le gusta, viene en clases un año y después los prepara como para que ponga su negocio, ¿no? Qué genial, ¿ok? Oigan, ¿cómo se ha estructurado o constituido el plan de estudios Educación para Jóvenes Adultos? Bueno, el plan de estudios para Jóvenes Adultos de Básica está estructurado en tres sistemas. El primero tiene que ver con el enlace en INEA y trabaja específicamente alfabetización. No obstante, igual INEA ofrece el servicio para poder trabajar a través de círculos de estudio, tanto la primaria como secundaria. El siguiente sistema es semiscolarizado. Este va dirigido a aquellos jóvenes que quisieran estudiar su primaria y secundaria a partir de los 15 años en un lapso de tres semestres. ¿Hasta qué edad, maestra? Para iniciar de 15 años en adelante. O sea, no va a haber un límite ahí para que se puedan inscribir y puedan usar su primaria y su secundaria. Y el otro sistema es el sistema abierto, donde la edad es a partir de los 20 años en adelante. Igual pueden certificar en un solo examen. Hay cuatro trimestres en el ciclo escolar para que puedan obtener su certificado en primaria o secundaria. Y es por cada tres meses. En dos meses se preparan a través de una guía de estudios con asesorías del maestro. Se programan los exámenes y, bueno, están preparados para el examen. Estos son los tres sistemas que pudiéramos decir que trabajamos en educación básica. Igual está en la página de la subsecretaría. Ya he implementado una herramienta que se llama Contáctanos. Es el sistema para captar alumnos. Dice, regístrate. Entonces, si soy un adulto o soy una adulta de entre 40, 50, 60 años y no tengo primaria o secundaria, aquí me preparan durante un ciclo escolar y en un año tengo mi constancia de primaria o secundaria. Sí, así es. En INEA, en INEA puede ser, o sea, vamos, en INEA es a través de un círculo de estudios de acuerdo a las habilidades que tiene el joven o el adulto. Y ahora sí, el tiempo lo determina, ¿no? En cuánto tiempo. Si hay un tiempo sistemático que se le hace un poquito de seguimiento al maestro, de no dejes pasar tanto tiempo porque igual el alumno puede cursarlo en los años que él diga. Y no se trata de años, sino que vaya sistemática en un proceso donde por mes se vaya ese seguimiento. Ahora, en serios escolarizados, sí, el lapso es de un año y medio. Son tres semestres, tanto para primaria como para secundaria y abierta, pues sí, los tres meses. Claro. ¿Y tiene costo? No tiene costo, los servicios son gratuitos, solamente se requiere la disposición, la voluntad de querer continuar, prepararse, tener esa formación integral para que pueda incorporarse al sector laboral, al sector productivo o, ¿por qué no?, continuar sus estudios en el nivel subsecuente. Qué bien. Gracias, maestra. Y para cada modalidad, si es modalidad, ¿verdad, maestra? ¿O cómo le llaman ustedes? Sistema. Para educación básica, que es primaria y secundaria, o para formación para el trabajo, que son el menú de cursos que ya nos comentabas, maestro. ¿Quiénes son los docentes y las docentes que atienden a las y los estudiantes? ¿Qué perfiles profesionales tienen? Bueno, los docentes que pertenecemos a esta área de FPT, pues tenemos diversidad de preparación, ya sea licenciaturas, ingenierías y, sobre todo, en el área de formación para el trabajo, tenemos capacitaciones, primero acreditadas por los mismos sectores y nosotros nos vamos enriqueciendo con diplomados que vamos teniendo, porque las actividades te lo exigen, ¿no? Nosotros damos una educación de excelencia actualizada, innovadora, con nuevas tendencias. Entonces, es esa la formación que debemos de tener nosotros como docentes, pues para dar lo mejor hacia los alumnos que se acercan hacia nosotros. Sí, claro, totalmente. Y los que atienden educación básica, ¿quiénes son estos docentes y estas docentes? ¿Qué perfiles profesionales tienen? Bueno, es que en educación para personas jóvenes y adultas, la verdad es que es una gran diversidad de docentes, de profesionales. Tenemos docentes, como podemos tener normalistas, como podemos tener universitarios, en sus diferentes licenciaturas. Pero todos están atendiendo esta parte de que los estudiantes que llegan a nosotros pidiendo concluir primaria o secundaria, pues ellos trabajan sobre la dinámica de la andragogía y la pedagogía para poderles apoyar a que concluyan esto. Pero hay una gran diversidad de profesionales y, como lo dice la maestra Susi, en formación para el trabajo, además de su licenciatura, tienen las formaciones específicas, ya sea de estilismo, de gastronomía, de carpintería, de diseño a gancho y aguja, de la formación que sea. Las maestras están preparadas para poder concluir, para que los estudiantes concluyan una formación, pues de alguna manera en excelencia. Claro. Y a estos docentes que nos haces favor de comentar, Mari, tanto los de básica como los de formación para el trabajo, o FPT, ¿quiénes los acompañan? ¿Quiénes los asesoran? ¿Quiénes los ayudan? Bien, en nuestra zona, la 047, esta zona es de una organización completa. Tenemos desde la supervisora, auxiliar de supervisión, asesora metodológica, quienes son quienes nos orientan y nos guían sobre, ahorita, pues toda esta transformación de los nuevos planes y programas de la Nueva Escuela Mexicana, y empezar a empaparnos un poquito, porque como ya se dice, estamos en esa línea entre lo anterior y ahorita la Nueva Escuela Mexicana, y estamos como acoplándonos. Entonces, es un gran rato para los docentes, pero yo le puedo decir que la mayoría de mis compañeros es que todos tenemos ese compromiso, aparte de la supervisión que sería, del equipo de supervisión que sería como nuestro primer guía para estar capacitándonos. También se preocupan y estamos preocupados por tomar cursos, talleres, conocencios de maestros, y algo también fundamental que la verdad es que nunca va a dejar de ser, yo creo que lo principal, también aprendemos entre pares, en los consejos técnicos. Bueno, nosotros somos reuniones técnicas pedagógicas, entonces entre nuestros mismos compañeros, las experiencias que dan las opiniones, las sugerencias, se aprende mucho. Ok. ¿Cuándo son esas reuniones? ¿Cada cuándo las tienen? ¿Y en dónde? En educación básica son consejos técnicos, igual tenemos las mismas fechas, pero nosotros somos reuniones técnicas pedagógicas. Ok, genial. Maestras y maestro, desde su experiencia, ¿cuáles han sido algunas prácticas profesionales desarrolladas por docentes de educación básica o FPT, de algo impacto para el alumnado? ¿Han habido algún tipo de prácticas que las y los docentes han llevado a cabo que ha sido de impacto en la comunidad? ¿Algo impacto? Cada clase tiene un impacto, por supuesto, en los docentes, pero me refiero a nivel muchas personas. Yo creo que el primer impacto que haces es directamente con el alumno y después se va y lo vas desglosando en su familia, se transforma en su comunidad y en el entorno. Entonces, la verdad es que es bien bonito que ya alumnos ingresados de nuestro sector, que busquen, que nos busquen, ¿no? Que tenemos también, nos comunicamos por medio de redes sociales, en donde ellos también nos buscan todavía, aún así, saliendo de sus estudios, nos gusta acabar alguna duda, alguna actualización. Tenemos alumnos que incluso regresan para actualizarse con nosotros mismos. Y además, es muy bonito ver que, por ejemplo, ellas ya empiezan a trabajar de modo individual. Casi siempre ellas buscan trabajar como en emprendimiento. Primero en el autoempleo y después en el emprendimiento. Entonces, el ver que ellas ya obtienen una remuneración ya a mediano plazo es muy bonito, ¿no? Porque ellas mismas cobran sus mismos materiales por los que invierten, es lo mismo por lo que trabajan y ellas ya van atendiendo, pues van teniendo una remuneración. Entonces, eso es lo bonito porque no nada más lo logran entre ellos, ¿no? Sino que también en la comunidad se empieza a saber de dónde saliste, que es una buena escuela, que sí me gusta, que te atienden bien. Y entonces también viene siendo como una publicidad de boca en boca, ¿no? Te vas dando a conocer y pues la comunidad se va sabiendo, ¿no? ¿Qué se está haciendo en esa escuela? ¿Qué están dando? ¿Cuál es la innovación que ahora van teniendo? Y así vamos trabajando todos en la zona. Ok. ¿Y quiénes son los...? Ah, perdón. Como comenta la maestra Susy, pues creo que de alto impacto sería el que se les involucre. Como dice, cuando se les involucra en alguna actividad, en alguna dinámica, también incluimos educación ambiental, lo de la salud, cuidado de no violencia, drogas, todos los programas que nos van mandando, hacemos dinámicas, actividades, y cuando se les involucra a los estudiantes, ahí es cuando se causa ese impacto. Sí, claro. Sí, porque ya no hablamos de niños, ¿no? Ni siquiera de secundaria, hablamos de gente ya grande. Los más chiquitos dijeron que son... Diez. Diez. No, de ustedes. Diez. O sea, los jóvenes para ustedes, porque el título o cómo se llama nuestra instancia, es educación para jóvenes y adultos, ¿no? Los jóvenes serían de quince... A partir de quince. A partir de quince, ¿no? Ya, pues adultitos y así. ¿Y quiénes, estos jóvenes y estos adultos, quiénes son? ¿Cuáles son sus contextos? ¿De dónde vienen ellos? ¿De dónde vienen ellas? Los jóvenes a partir de quince, ellos que se incorporan a las actividades, ellos, en su mayoría, son personas que no han tenido la oportunidad de incorporarse con la educación, o más que la educación básica, o que no han tenido la oportunidad de estudiar otro tipo de cosas, por ejemplo, nosotros, en los cursos, con los supertabajo, son ellos los que se quedaron rezagados, están partes rezagadas de la educación. Ok. Y estas personas que vienen con ustedes para terminar su educación básica, bueno, para realizar su educación básica, o para aprender alguna formación, ¿cuál es el objetivo, bueno, los colectivos que ustedes han observado, que más se repiten? ¿Por qué ellos vienen aquí en este tipo de escuelas? Para capacitarse, actualizarse. En educación básica, tiene que ver el contexto en donde vienen, también la edad. ¿Por qué? Porque, por lo regular, los jóvenes que están, o quieren certificar su primaria secundaria, la mayoría quiere continuar estudiando el nivel medio superior. Ok. En cuestión de formación para el trabajo, sí, es amas de casa, por ejemplo, que necesitan incluso, a veces, hasta ahorrar del gasto familiar, y de pronto, pues, yo ya no necesito llevar a mis cinco hijos a que le corten el cabello, sino lo voy a realizar yo, o voy a aprender a confeccionar prendas para lo que mi hijo necesite, y me grito unos gastos extras, o bien, como decía mi compañera, para emprendimiento, o muchas veces también solo por terapia ocupacional, es decir, quiero mantenerme ocupada y aprendiendo alguna formación, entonces, nosotros les representamos esa oportunidad. Ok. Entonces, ¿la mayoría de las formaciones para el trabajo están dirigidas al género femenino? O sea, ¿a más de más? No, 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 no. Por ejemplo, la maestra mío, que trabaja, que nos comparta, que trabaja en gastronomía aquí en este cerca, donde está haciendo la entrevista, tiene alumnos, ¿no?, hombres, o también el maestro tiene hombres, sí, generalmente, maestro, las formaciones como que están pensadas, como que la gente dice, pues, solo es para las señoras, ¿no?, creo que en un tiempo pensábamos, o se pensó, este, como que las que lo necesitan son las señoras que están en casa, pero actualmente los EFJAS están, los buscan, ¿no?, para poder tener esa formación, tener ese conocimiento, ese oficio, como usted lo decía, ese oficio, y poder tener, llevar a casa una remuneración económica, o sea, en el caso de gastronomía, por ejemplo, que ha sido, este, una de las, de las formaciones aquí en la zona que se inició este ciclo, podría, se representa también esta parte de tener ambos, ¿no?, también estilismo ha sido otro de los impactos en esta zona, pero, ¿no?, la maestra mío puede comentar un poquito más acerca de esa formación de gastronomía. Gracias. Bueno, es que en nuestro hecho para gastronomía tenemos tantos hombres como mujeres, y ambos trabajan a la par, en nuestras mismas escuelas tratamos de que la equidad siempre esté presente, para que se desarrollen adecuadamente en lo que es nuestra formación. Claro, y por ejemplo, en este tipo de formación gastronomía, ¿también es un año? Sí, 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 está estructurado por módulos, y cada módulo lo vamos haciendo, por ejemplo, las técnicas básicas, después lo que es cocina americana, cocina internacional y para la repostería, pero todos se involucran, pensando así que los chicos no participarían, y no, actualmente como que son los que más nos buscan, y de hecho hemos tenido la oportunidad de ingresar a los dos que estamos competitivamente a nivel de licenciatura, porque se complementan. Bueno, yo tengo la oportunidad de tener alumnos que están estudiando licenciatura y vienen a complementar con nosotros, ¿por qué? Porque al final de cuentas, nosotros les damos también la oportunidad de la práctica, de decir, acá tenemos la parte teórica, comisión de licenciatura, pero no tengo todo lo que ustedes nos brindan a niveles de conocimiento, práctica, ¿cómo lo voy a aplicar? Eso es lo que vienen mostrando también los alumnos. Y cabe mencionar que todos los cursos cuentan con validez oficial, educación básica por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, pero formación para el trabajo también, porque somos parte del gobierno del Estado. Sí, totalmente. Oigan, y hablando de los estudiantes, desde el punto de vista de las dos estudiantes que nos hacen favor de acompañar el día de hoy, bueno, ya son ex estudiantes, ¿verdad? Actualmente yo, como les va a mencionar, mi nombre es Erika, actualmente ya me están formando para el trabajo inestilizado. Ay, qué bien. ¿Y a usted? Yo, bueno, yo sí soy ex-egresada. Terminé hace un año y la verdad es que me ha dejado muchísimas cosas positivas en todo aspecto. Primero que nada, yo entré estudiando asistente ejecutivo como educación. No tenía ni idea o no tenía ni idea de cómo tomar una computadora. Lo básico no me lo sabía. Tuve tiempo, entonces dije, bueno, pues ese tiempo lo puedes aprovechar para hacer algo, ¿no? Como decía una maestra, pues mamá, yo en mi caso, por ejemplo, pues soy viuda, tengo tres hijos. Y ese tiempo, de sobra, dije, bueno, pues sí volví a estudiar esto, ¿no? Entonces empecé y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo, me sentí muy preparada. Empecé a notar que yo misma estaba tratando de luchar conmigo por salir, ¿no? Por aprender más, ¿no? Por mi edad, no porque ya tienes hijos grandes, porque pues siempre has sido mamá de casa, o sea, ¿no? Creo que lo dije en algún momento, en una, este, en el último evento que tuvimos donde nos regresamos y todo. Dije, yo creo que el tope no lo ponemos nosotros y la verdad a mí me encantó. Terminé de ahí y inmediatamente tuve un trabajo, un asistente de un ingeniero. Aprendí muchísimo con él, pero había una rama del trabajo que él tenía y que no quería tomar, ¿no? O sea, dijo, no, es que esto es mucha inversión y no voy a, no se va a poder, no vamos a ver algo redentable para nosotros. Y entonces eso me motivó para tomarlo yo. Entonces, aparte de tener un trabajo, puse mi propia empresa. Es una empresa muy pequeña. Obviamente la tomé con mi familia y ya sabía hacer todo este tema de ventas, todo, no sé, la facturación, estar resistente de estar viendo tu empresa. Y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, me dediqué también a eso. Yo la verdad es que tardé como unos cinco meses en decirle al ingeniero, oiga, que cree que yo también estoy empezando a emprender en algo que usted me enseñó. Pero cuando se lo dije y le díe tanto gusto que me dijo, oiga, si necesitas apoyo, yo te, vamos a, sabemos que tenemos muchísimos proveedores, clientes y todo esto, entonces pues dale. Y la verdad me gustó, me gustó mucho, me dio bien, gracias a Dios. Salí muy bien de ahí. Ese papelito me abrió las puertas de muchísimo trabajo, emprendimiento. Y sobre todo, me quedé con esa sensación de, sí lo logré a pesar de miedo, ¿no? Tengo 40 años y me encanta lo que pude lograr gracias a eso. Qué bien, qué bonito. Gracias. Me permite tomar la palabra. Hola, este, bueno, yo empecé aquí porque a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con belleza. Me gusta mucho maquillar, todo eso, entonces la técnica como tal no la tenía. O sea, sabía maquillar, pero con técnica no. Entonces, con técnica de fines facciones, de fines ojos, de fines, muchas cosas en la cadena del rostro. Este, mi maestro Israel, gracias a Dios me tocó como el maestro, él nos está preparando, ahorita estamos en el mundo 3, que es técnicas para el corte del cabello y barrería básica. Ahorita se van a nuestro salón y estábamos cortando el cabello, pues me ven llena de eso. Pero bueno, este, por una parte estoy estudiando porque, bueno, yo tengo una enfermedad y mi enfermedad es limitante. Pero sí, hablé con mi esposo y le dije, necesito desearme, necesito hacer algo que me guste, algo que me genere dinero, porque tengo cuatro hijos. Entonces, este, pues, pues sí, o sea, necesitas para la universidad, para materiales de ellos. Entonces, dije, bueno, me voy a poner, me voy a aplicar en lo de las uñas, me voy a aplicar en lo de maquillaje, en lo de cabello, lo que tenga que hacer para enumerar en mi casa y tener para mis hijos. Actualmente, este, tenso ya autocorriada, pongo uñas en su casa, cuando guste. Gracias. En que maquillo también a gente y corto el cabello ahorita a mi marido, a mis hijos, a familiares, pero ya me estoy, este, con la técnica que me estoy enseñando al maestro y ya me voy a espalder a quien venga a la pública al general. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿No? ¿Les podemos dar un aplauso? Y a ustedes también, ustedes son los que hacen posible, ¿no? Por cierto, por favor, maestra. Bueno, yo las veo a ellas y me veo reflejadas a mí. Yo fui estudiante de Presión para Adultos. Educación para Adultos ha sido para mí esa gran oportunidad que ahora veo, que es la que llego buscando a mis estudiantes. Yo ingresé a estudiar cultura de belleza en aquel entonces, después estilismo, puse una pequeña estética, estuve trabajando ahí y después de algunos años de haber estudiado, me dieron la oportunidad de ser docente de educación para adultos en la modalidad de formación para el trabajo, precisamente en cultura de belleza. Entonces, cuando yo ingresé a lo que es educación para adultos, yo veía que había estudiado también secretariado, pero todo carreras técnicas. Y yo veía que eso es lo mío, la docencia es lo mío. Entonces, pues me dio la tarea de que, como tenía una carrera técnica, tenía que hacer una preparatoria, hacer la preparatoria por celebrar el bolo. Y después una licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero todo esto me dio la motivación y el impulso, primero pues mi familia y después el amor a lo que estaba haciendo. Entonces, un caso similar es mi compañera y yo creo que somos el ejemplo y para nosotros mismos también casos exitosos donde vemos el alcance de lo que educación para adultos puede ser la nueva persona. Sí, totalmente. Oigan, ¿y qué le podríamos decir? Si alguien que nos está viendo no tuvo la oportunidad de terminar una primaria o la secundaria, ¿no? Y no tiene esta garantización. O también hay personas que nos podrían estar viendo, que conocen a alguien a quien les interesaría, no sé, tomar este tipo de formaciones. ¿Qué les podríamos decir, compañeras? Bueno, si me lo permiten, yo les podría decir que no hay edad. Primero, antes que no hay edad para estudiar, para prepararse. Segundo, que pierden el miedo. Pierden el miedo a salir de sus casas, pierden el miedo a decirles que si lo hago mal, no, no hay que hacerlo mal. Tengamos en la mente que lo vamos a lograr, que si lo echamos ya no lo vamos a lograr y todo lo que nos propongamos lo vamos a llevar a cabo. También, que tomen en cuenta que hay asociaciones gratuitas como esta, como los TEPCAS de toda la República y no hay lugar en donde uno tenga limitantes. Nunca está real, ¿no? Nunca está real. Sí, exactamente, como dice mi compañera y pues también lo que les decían, ¿no? Siempre en el límite no lo ponemos nosotros mismos. Oportunidades hay que este tipo de apoyos que tenemos, la verdad es que es demasiado impactante cómo llega a cambiar tu vida, pero el punto es querer tener esas ganas de decir, lo voy a hacer por mí, ya deja todo lo mejor del trabajo, ¿no? Como dicen los maestros, ok, esto nos abre las puertas, tenemos mal. Yo la verdad no lo hice por tener un mejor empleo o no lo hice por algo económico en el momento, pero al ver la magnitud de las puertas que se te abren, ahí es donde dices, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo? Claro que puedo. Y muchas mamás que estamos en casita, dedicándonos a cosas del hogar, en la mañana, en lo que tus hijos hablan de la escuela, yo creo que si muchas mujeres tomaran esa actitud de, ok, me voy a dar esas tres horas para ir a tomar un curso, de verdad, te cambia totalmente el chip que traes tan arraigado, ¿no? De yo como mamá grande, pues tengo que estar en mi casa porque esto es mi obligación. No, sal de tantito, o sea, ve todo el mundo afuera y sobre todo, ve tú misma lo que puedes lograr nada más por tus ganas. Entonces, yo sí lo recomiendo mucho. He recomendado bastante compañías de trabajo, mujeres que están igual rodeadas en mi entorno, compañeras de la escuela de mis hijos, no sé, las mamás, de date el chance, ve, date el chance para que veas hasta dónde puedes llegar, no te pongas en límite. O sea, eso lo vas a lograr, nada más cuestión de tener. Claro, qué bonito. Muchas gracias, compañeras. Maestras y maestro, ¿qué es lo que ustedes, qué les preocupa de las personas que vienen y estudian con ustedes, de sus estudiantes, ya sea de básica o de formación para el trabajo, qué les preocupa de ellos y ellas? Yo creo que lo que nos preocupa es que, o sea, sí llegan motivadas y demás, pero luego a veces se dejan involucrar, ¿no? A lo mejor por estereotipos o por algún, no sé, alguna costumbre, ¿no? Algo sociocultural, en donde luego empiezan a escuchar, ¿no? Entre su entorno, ¿no? Ya estás muy grande para estar en la escuela, ¿a qué vas? Las mujeres nada más se dedican a la casa, a los hijos. Entonces, eso a veces ellas... Puede más, ¿no? Que a veces que tus ganas sí. A veces es como que sí te ponen en el quesito, pero yo creo que conforme ellas van avanzando durante su curso y van viendo lo que van logrando, o sea, sí se empiezan a dar sus escapaditas, pero ellas van logrando esa satisfacción, ¿no? De ver cómo van avanzando, cómo han logrado, qué tanto ha crecido, ¿no? Entonces, es más que eso, a lo mejor eso es el temor, ¿sí? Sí, claro. Pero sabemos que en cuanto, conforme van avanzando y de acuerdo a cómo van viendo sus enseñanzas, la verdad es que les va naciendo la pasión, y yo creo que, pues, para mostrar que la pasión es de que se fue por una cosa y terminó por otra. Sí, claro. Yo considero también, aparte de lo que la maestra nos refiere, que una preocupación importante en la educación para jóvenes y adultos, uno es que se inscriban, dos que permanezcan, y la tercera que concluyen, ¿no? En el discurso dentro de las políticas educativas, pues, nos ofrece la Agenda 2030, el Plan Nacional del Desarrollo Estatal, que integremos a todas aquellas personas en rezago. Y, bueno, una de las características es que la educación sea de calidad, que sea inclusiva. Creo que veíamos las experiencias que contaban, que no solamente están en el discurso, es de su voluntad y querer concluir un proceso formativo, ya sea para formación, para el trabajo, para básica, ellos mismos tienen la intención de incluirse. Nuestros procesos los incluimos, nuestra preocupación permanezca, concluya en este proceso, para lo que vienen pensando, inscribirse para formación, para básica, pero que concluyan. Esa es nuestra preocupación, ¿no? De ahí que deriva que desde la función como alumno, tengan la posibilidad de querer continuar y tener la posibilidad de hacerlo. Desde el maestro, pues, pensar aquellas estrategias pedagógicas, que digas, ¿cómo diversifico? Atendiendo esos dos principios andagógicos que nos mencionan en los programas de básica, ¿no? Pero también, como supervisión, como asesor, como compañero, para también que esta función dentro de la docencia y dentro de su profesión, pues, haga y que contribuya a que esa permanencia sea un poquito asegurada. Sí, claro. Muchas, muchas veces, este, nosotros tenemos problemas, problemas en casa, problemas con los hijos, este, los que tienen niños chiquitos, no puedo ir porque ¿con quién dejo a mi hijo? Pero gracias a Dios, bueno, gracias a los maestros de CEJA, también nos han dado inclusión, tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces, este, pues, ya no es de decir ¿con quién dejo a mi hijo? Sino tienes familia, tienes gente que te apoye. Los maestros también se encargan de nuestras emociones. O sea, si uno viene deprimido, hablan con uno, ¿qué te pasa? Nos ayudan, nos apoyan, nos dan un buen consejo, nos orientan. Entonces, eso ha permitido que, bueno, yo en mi caso, no deje de venir por algún problema. O sea, yo tengo que salir adelante, mi maestro me espera, hablo con él y me dice, ¿sabes qué, Erika? Este, enfócate ahorita aquí, estás en la escuela, distraigte, los problemas son problemas, tienen solución. Todo tiene solución, pero ellos también se preocupan con nuestras emociones y cómo estamos en lo familiar. Claro, que bueno, gracias. Gracias. Fíjate, Osvaldo, que escucho hablar a las estudiantes y hago un poquito de lo que decía la maestra Celi, porque ella habló sobre todas estas políticas públicas y a mí me gusta mucho mencionar la Agenda 2030, ¿no? De los resultados que quieren que vayamos a mí, y esa es una preocupación como supervisión. Mi preocupación más, y creo que convergen aquí con los dos compañeros que son de la supervisión, es también un poco pensar en la profesionalización de nuestros compañeros docentes. ¿Cómo seguimos preparándolos? ¿Cómo seguimos haciendo que ellos encuentren esas estrategias para que los alumnos permanezcan, a pesar de todas las problemáticas que pueden encontrarse en sus entornos, ¿no? A pesar de esta parte de la familia, de la cultura, de lo que socialmente a veces les limita. Entonces, esta es una preocupación porque, como bien sabemos, el cuarto objetivo de la Agenda 2030 nos dice que tenemos que garantizar una educación inclusiva, una educación equitativa. Y entre este objetivo también nos marcan las estrategias, y una de las estrategias es disminuir el rezago educativo. Y entre otras, una de las acciones de este objetivo cuatro también, es de alguna manera atender a la población de 15 años y más. Y entonces es que los docentes en este sentido estén preparados para recibir todas estas problemáticas de atender todas estas situaciones. Y una de las situaciones que actualmente estamos trabajando en la zona escolar, y seguramente en muchas otras zonas también, porque es parte de lo que se está haciendo, es trabajar un diagnóstico socioeducativo, en donde podamos conocer cómo viene el alumno, cuáles son sus metas, sus objetivos, por qué se inscribió, pero además qué problemáticas tiene, cómo se vive en la comunidad, y esto le sirve a los docentes para poder iniciar a trabajar con ellos. Por eso es que, Alejandra. Erika, por eso es que Erika nos dice, no se preocupan por nosotros, porque estamos en esa dinámica de poder decirles, no solo vamos a trabajar estilismo, no solo asistente ejecutivo, sino todos los programas. Ya nuestro subsecretario nos está convocando a 10 tareas. Dentro de esas tareas, estamos abordando la ESIC, la Estrategia de Igualdad y Género, también estamos abordando lo de Siete Drogas de Dañas, entre otros programas que vienen dentro de esas tareas, la lectura, y lo estamos trabajando en educación para jóvenes y adultos. ¿Qué niveles de lectura tenemos? ¿Qué estrategias podemos hacer para que su nivel de lectura incremente? ¿Cómo vamos minimizando? Bueno, si pudiera decir erradicar, pero creo que más es minimizar esa parte de violencia de género, ¿no? ¿Cómo hacemos que haya esta mayor inclusión dentro de nuestros espacios educativos? Y en el Centro de Educación para Jóvenes y Adultos, muchos de mis compañeros supervisores lo dicen, nosotros ya somos inclusivos. ¿Por qué? Porque traemos, de alguna manera, el rezago educativo para que puedan concluir primaria y secundaria. Pero también traemos, decía la maestra Violeta hace un rato, si no pudieron acceder a una licenciatura, aquí qué te ofrecemos y cómo lo hacemos para que tú tengas esas herramientas, esos elementos, y puedas salir allá, ¿no? Y de esto también la Agenda 2030 nos habla, ¿no? Y nos dice cómo potenciamos, cómo nos llevamos a esos aprendizajes para la vida. Entonces, esto es lo que se hace y mi preocupación realmente es esto, ¿no? En la zona escolar estamos con esta sinergia de decir, ¿cómo hacemos que los docentes encuentren más estrategias? ¿Cómo hacemos que los docentes tengan y estén orientados bien para poder entender a la diversidad? Y esa es una de nuestras preocupaciones, porque ¿a dónde va a dar este resultado? A los aprendizajes de los estudiantes, a que se lleven herramientas valiosas para poder enfrentarse al mundo de allá afuera, ¿no? Y para poder enfrentar también los retos que en la cotidianidad viven. Si bien alguien entra para decir, ah, pues voy a aprender algo, también entran para decir, yo quiero hacerlo para autoemplear, o necesito un papel para poder avanzar, ¿no? Muchos de educación básica, de los alumnos que ingresan, dicen, yo solo quiero el papel porque me lo piden en una fábrica, porque me lo piden en el negocio en donde estoy trabajando. Y todo eso lo vamos registrando para poder ver hacia dónde caminamos. Eso es lo que ofrece educación para jóvenes y adultos, y esa es la preocupación de docentes, estudiantes, y pues desde luego la comunidad en general, ¿no? Que esto impacte fuera de ello. Claro, qué barbaridad es que, qué gran labor, qué gran labor hacen escuelas para jóvenes y adultos, ¿no? A mí me gustaría que hubiera más apoyo del gobierno, el inmobiliario, materiales, que se acercaran a las escuelas del no sé, para que vieran lo que nos hace falta, lo que necesitamos como alumnos y como maestros. Sí, totalmente. Yo iba a preguntar hace ratito, cuando dan cocina, perdón, gastronomía, ustedes tienen un salón instalado con estufitas y cazuelas y eso, entonces se van a la casa de un estudiante o, ¿cómo le hacen? Vamos, 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 vamos a trabajar, trabajamos, a veces tenemos edificios propios, pero a veces no, a veces estamos en edificios prestados, y cuando se instala algún curso es con lo que la escuela aporte, el docente, bueno, en mi caso fue lo que yo pude traer. O, perdón, es recurso del docente. Sí, exacto. En el caso del estilismo yo me compro mis tijeras para tres alumnos. Lo de hornear, lo de tijeras, lo de corte de cabello, lo de maquillaje, todo, 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 todo. Pero en el caso, por ejemplo, de gastronomía, ¿qué es una cazuelita cuánto está costando? En mi caso fue así de comprar una estufa, o sea, no nueva, pero si traer una estufa, traer una taja, que era lo básico para mí. Después fue como, ¿quién nos pudiera donar algunos trastes? Entonces, yo llevo y traigo todo el día, este, cosas moles, este, a través de charlas. La estrategia que se tomó con la maestra Bío fue que al incluir gastronomía, que fue este ciclo escolar, únicamente contaba con el aula. Fuimos a ferias culturales, vendimos enchiladas, agua, o sea, poco a poco, para irse haciendo de horno, estufa, refrigerador, pero poco a poco. Recurso como tal no hay para ninguno de los cursos. Pues sí, ¿sabes qué? Uno de los recursos que sí tenemos todos es aquí, ¿no? La creatividad. Que tenemos este salón vacío, que es para que las ganas tengo de antes y estudiantes. O uno como alumno, ¿no? ¿Qué tasas tengo? ¿Ten las ganas tengo de estudiar? Bueno, pues me hago de mi secadora, de mi café, me adquiero de uñas, no sé, hago, acabo de mi gasto y adquiero lo de maquillaje, no sé, para llevarlo a la escuela. De hecho, ahorita tengo muy cargada, no sé cuántas bolsas, porque traigo lo de maquillaje, traigo lo de uñas, traigo lo de lo de cabello. Entonces, sí, hay que andar cargando y invertirle. De hecho, no vengo en taxa, porque en su casa la tienen acá en que hoy en San Martín, Sacatipa. Gracias. Yo ya vengo. No está muy lejos de aquí, pero sí es un gasto extra. Pero en un año, ¿qué tal si ya salgas y te gastas un gasto? Pues sí, ya. Ahorita, te lo poniendo. Ya me pagan mis 250 pesos por poner unas suyas sencillas. A mí la verdad es que eso es un gasto que están comentando de esta, ¿no? De cómo nosotros aportamos o tratamos de ver con la creatividad que hacemos. A lo mejor no es que sea una cosa, pero para mí tuvo mucho sentimentalismo en ese momento. Porque yo recuerdo perfecto que la maestra llevaba alrededor de tres laptops y éramos más de diez alumnos. Entonces, nos teníamos que dividir, usar una lab entre dos y otras a lo mejor escrito, ¿no? Porque no teníamos lab para todas. Entonces, a mí eso, pues, veía la maestra, ¿no? Tratando de organizarse de, ah, miren, tú usas esta y ustedes aquella y todo esto. Yo tenía una lab ahí, me dijiste, en mi casa, entonces dije, bueno, la voy a ocupar. Nos daba muchísima raza porque sonaba bastante, pero funcionaba súper bien. Entonces, todo se hacía mucha burla con la lab, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, tengo tres hijos, como les comentaba, el mediano, pues, empieza a estudiar y, pues, ya saben que les dan las becas, ¿no? Me dio mucho sentimiento que él juntó lo de tres becas y llegó un día y me dijo, compré la lab para que sigas estudiando. Yo la voy a ocupar cuando vaya a la facultad. Úsala mientras. Porque él estaba en la prepa, ¿no? No, hombre, a mí se me hizo el nudo en la garganta, ¿no? Sí, ya se me hizo. Quiería la otra pregunta. Y yo, pues, que la laba autostrofe, ya tengo la nuda, ¿no? Es algo bien motivante. Me ayudó con esa lab hasta que terminó él. Y, pues, bendito sea Dios, él ya está ahorita en la facultad, es una ingeniería. Y ya le dije, hijo, muchas gracias por tomar. Te la dejé intacta. Yo, yo, bueno, tengo el apoyo de mi pareja. Tengo el apoyo de él. Él, este, cuando yo lo conocí, tenía ya casa, tenía ya muebles, pero no había estudiado más que una carrera técnica de educista. Cuando yo me casé con él, a la edad de que tuve a mi hija a los cuatro años, mi hija en el kinder, él me dijo, quiero estudiar en el kinder. Y le dije, ok, ya voy. Y te voy a apoyar, tal vez no trabajo, tal vez no tengo estudios, pero te puedo apoyar con el gasto, o sea, me das menos, ahorramos en esto, hago esto. Y así fue como terminó su carrera. Gracias a eso, él me apoya a mí. O sea, yo ya estudié asistente ejecutivo con computación, este, y hace, en este tema he tomado cursos de uñas, actualmente estoy preparada con el maestro ya en el cirismo. ¿Ya le gustó? Ya le gustó. Ya le gustó. Ya le gustó. Pero bueno, sí, le gustó mucho aprender, me gusta mucho apoyar, me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta mucho convivir con la gente. Qué bonito, qué bonito. Maestra, ¿qué le dices? Desafortunadamente, educación para los adultos no contamos con una edificación propia. Nosotros siempre andamos solicitando el préstamo, ajá, el igual material, todo va de nuestro bolsillo, por cuestión de que los alumnos nos regalan. En básica, nosotros el material lo proporcionamos desde una copia para su acta de nacimiento, para sus documentos personales. Nosotros lo adquirimos desde una escoba o todo lo material de uso, del bolso de nosotros. Y es muy bonito porque los alumnos desde ahí empiezan a ver que nosotros tenemos ganas de, y ellos ganas de, y ellos de donde dicen, maestro, ¿qué te traigo? Yo traigo, ajá. Y los maestros nos apoyan mucho. Mi maestro tiene esa iniciativa, él trae su material y nos nos presta. Y dice, ¿no es de tijeras? Tengo tijeras. O sea, nos provee de todo. Qué bonito. Oigan, desde el alumnado, desde la supervisión, desde las direcciones, desde, bueno, cada aula como docentes, ¿qué nos falta por hacer? Sin tanto contexto, así concreto, ¿qué nos falta por hacer en educación para jóvenes y adultos? Que el gobierno apoya, que lo mismo apoya en lo que les decía, y el gobernario y los materiales para los alumnos y para los maestros. Bien, gracias. ¿Qué nos falta por hacer? Continuar gestionando el aprendizaje a partir de qué quiero enseñar, para qué lo voy a enseñar, con qué recursos cuento, y cuál es mi creatividad como docente para echar mano de lo que tenemos a nuestro alcance y continuar con ese proceso formativo, ya sea básica o de pp. Ay, Marcia Celio, usted dijo algo muy importante. Todo lo que dijo fue muy importante, pero yo rescato. Dijo, necesitamos que haya alumnos que vengan, que se escriban. Uno. Dos, que permanezcan. Y tres, que se titulen, ¿no? ¿Cómo lo dijo? Que se titulen. Que concluyan el proceso. Entonces, para que vengan, nosotros tenemos, bueno, podemos hacer algo para que se escriban. Dos, sí podemos hacer mucho para que se queden. ¿No? Una vez que se escriben, ya es, a lo mejor mucho, nos vamos a olvidar los consejos. ¿Qué más nos falta por hacer? Pues, de hecho, este, lo que estamos haciendo, si los alumnos no pueden ir hacia nosotros, nosotros vamos a ir a su casa. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a los sábados y domingos, bueno, en mi caso es sábado y domingos, alumnos que no pueden asistir durante la semana, yo voy a casa, imparto clases y nada más estamos ahí dos horitas o el tiempo que ir. Ah, qué bien. Entonces, estamos haciendo mucho y sí nos falta mucho para eso. Ok, gracias, maestra. Nos hace falta que se sepa más qué es educación para dos. Difusión. Difusión. Que la gente, bueno, las personas adecuadas, ¿no? Que las personas adecuadas conozcan, las personas que lo están necesitando, a lo mejor no tienen ni idea que podrían cambiar su vida con ese video, por ejemplo, informándose. Sí, yo creo que, bueno, en el lugar donde estoy lluviendo a San Pedro, Totón, Tepec, ahí es donde imparten las clases mi maestra y todo, y la verdad es que mucha gente no está informada. O sea, sí, desconocen que hay, pues, este tipo de cursos, este tipo de ayuda, ¿no? Y sobre todo cuando la conocen, lo que decía ahorita, ¿no? Es las ganas y que tú misma no te pongas en pie. Es seguir, es ser constante, es luchar por eso, ¿no? A lo mejor vuelvo a lo mismo, no era porque tuvieras un trabajo o algo así. Digo, que se te abren las puertas, pues, qué bien, ¿no? Es el plus, pero el simple hecho de querer hacerlo por decisión propia, por ese auto, pues, no sé, subir, tratar de querer salir adelante, de aprender siempre algo, ¿no? Entonces, ahí yo veo que la gente no sabía, que cuando le comentabas, pues, estoy llenando a Arceca, ¿verdad? Y, ¿cuál es? O sea, qué es eso, cuánto cobran, ¿no? Pues, es que no cobran nada, ¿no? Sí. Pero sí, sí creo que falta difusión. Y en la gente, nosotros como estudiantes ya de este lado, yo sí creo que les falta determinación constante. Vamos a ver, siempre. Constancia de querer terminar lo que estás empezando, ¿no? Claro, gracias. Ok, pues, estimadas estudiantes o ex estudiantes de supervisión escolar, directivos y docentes también, muchísimas gracias por prestarnos un poquito de su tiempo y por prestarnos el espacio para esa entrevista. Muchísimas gracias. Y a la gente que nos está haciendo el favor de ver el día de hoy, no olviden, somos, bueno, son educación para jóvenes y adultos y en el Estado de México tenemos muchos, tan solo en la subdirección regional de Toluca, tenemos muchas escuelas que nos pueden apoyar a personas que queramos terminar educación básica o aprender algún, algo a través de la educación. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal de YouTube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti. Subdirección de formación continua.